Bienvenidos a un capítulo más de Michoacá Intercultural, el día de hoy nos encontramos en la comunidad de Santa Fe de la Laguna, si ya has visto nuestros vídeos anteriormente ya conoces esta comunidad y pues es una comunidad hermosa llena de tradición y el día de hoy nos encontramos aquí observando una danza muy interesante, muy peculiar y pues quédate conmigo para que la conozcas mira en la parte de atrás se puede ver un poquito como ya están danzando y es de noche, son aproximadamente las 12 de la noche y todas las personas por aquí están llegando al antiguo hospital en la parte de atrás del atrio, un edificio muy bonito, muy antiguo y pues vamos a ver qué están haciendo el día de hoy Hola aquí estamos con uno de los Zambaquitis y si no me equivoco nos puede decir tu nombre o no se puede? No se puede pero ya me llamo Denilson ¿Cómo? Denilson Ok, Denilson tenemos muchas dudas, estamos viendo a danzantes por todo el pueblo, de todo tipo cuéntanos ustedes qué personajes son, cómo se llaman, qué diferentes personajes hay en la danza este, somos, este, nos tenemos al mundo de Thalian Baquitis, en español quiere decir, o traducido quiere decir, este, viejo elegante, es una tradición que viene desde ya hace muchos años, es, se va pasando de generación en generación a nuestros papás, a nuestros papás nos enseñaron, a nuestros papás les enseñaron a nuestros abuelos este, anteriormente habían más, más bailes, este, habían, se les conocía como tres campanitas este, más muchas que ya ni me acuerdo, pero con el paso de los años se fue perdiendo y ahorita, este, este, normalmente bailamos, este, zapateado tradicional Oh ya Esos ya son, para mí son muy difíciles Sí se ve, la verdad sí se ve, los estoy viendo, los hemos estado viendo y se ven bien complicados Este, también por el peso, por los rebosos Ah, porque podemos ver en tu vestuario que traes muchas cosas encima, nos, nos puedes hablar sobre eso Solo un poquito más suerte para... El vestuario, este, bueno, se compone de... Los rebosos y fajas Ah, ok Esos, es, es una costumbre que los muchachos tenemos de ir a pedirle rebosos a las muchachas Fajas, todo, eso es lo que, es lo principalmente de, que se compone pues nuestro, nuestro vestuario Este, tenemos botas, este, atrás tenemos este... Un... Una imagen de la virgen Ajá Ahorita nos muestras para grabarte así despacito para que podamos ver Este, algo más Tu máscara, también tu máscara es bien característica Es la máscara de los viejos elegantes Sí, los viejos elegantes Es como la máscara de los españoles Representa como su... Como su rostro, en sí ve su rostro ¿En dónde las hacen? ¿Quién te las hace? Este, son aquí, este, artesanos de Santa Fe de la Laguna Ah, aquí mismo las hacen, ¿están hechos de...? De barro Muchísimas gracias por tu entrevista, es muy valioso nosotros aprender sobre tus tradiciones ¿Nos dejas grabar tu traje lentamente para que puedan ver todos los detalles que tienen? Claro que sí Gracias Ahora nos encontramos con alguien que yo considero que es una pieza muy importante en esta danza ¿Qué es la María? ¿Estoy de acuerdo? ¿Estoy bien? La Maringuía, dice La Maringuía, ¿cómo te llamas? Rubén Ceja Díaz Mucho gusto Rubén, cuéntanos ¿Tú cuánto tiempo tienes bailando de María? Mira, este, bueno, los que bailaban ya se murieron Los que bailaban Y ahora otro de mis amigos, uno de mis compañeros también vivía aquí Él también organizaba esta danza Pero él también ya se falleció, que en paz descanse Sí ¿Y tú cuánto tiempo tienes que empezaste? Mira, yo empecé desde cuando tenía yo, este, 13 años Ah Sí Ajá ¿Empezaste de bien chiquito? Sí, ajá ¿Y cada año eres tú el que sale? Este, lo que pasa, bueno, hay varios muchachos pues Ajá Estamos viendo que el pueblo está lleno de danzas ¿Qué se celebra el día de hoy? Mira, hoy estamos celebrando, bueno, como bueno, esto viene ya desde mucho tiempo pues Yo no sé quién empezó, verdad Solamente, bueno, pues Así seguimos la tradición Sí Creo que ya te va a tocar bailar, ¿verdad? Sí Muchísimas gracias Igualmente, igualmente, gracias Sí Tienes 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 Bueno, la danza de los Zamba Kitty, les comento, es una danza que es alusiva a la fiesta de los Reyes Magos. Me comentaron que se celebra el día 7 a 8 de enero, digo 7 a 8 de enero porque se celebra en la madrugada, de hecho ahorita ya van a ser las 2 de la mañana y andan bailando por las calles de Santa Fe de la Laguna. En la danza participan jóvenes, adultos y niños, niños muy pequeños, hay niños que incluso a veces podemos sentir que todavía no saben bailar pero son muy ágiles y tienen como personajes los Zamba Kitty o viejo elegante como nos dijo ahorita nuestro amigo que encontramos en la calle y a la Maringuía que también ya pudimos entrevistar y nos comentó un poquito lo que le dio chance mientras no estaba bailando. Y vimos sus vestimentas muy llamativas, muy bonitas, cabe recalcar que es una danza en la que los jóvenes van a pedir rebozos y fajas a sus amigas, a su novia y a las mujeres queridas que tienen ellos y se las ponen sobre todas sus vestimentas. Lo pudimos observar ahorita que grabamos de forma lenta uno de ellos. Y traen una máscara muy característica, pequeñita, que no se ponen, solo la traen colgada en el pecho y está hecha de barro y las hacen aquí mismo en Santa Fe de la Laguna. Santa Fe de la Laguna es reconocido por su producción en barro, como pueden ver en nuestros demás videos. Y si les queda alguna duda me gustaría saberla, es lo que pude investigar esta noche porque es una danza muy movida, siempre están avanzando, avanzan muy rápido de casa en casa porque se detienen de casa en casa y bailan afuera de las casas en la calle, hacen una fogata, les dan un poquito de ponche y tienen su música aquí en vivo. ¡Gracias! 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 Hemos llegado por hoy al final de un capítulo más de Michoacá Intercultural! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!